Música Hoy en Cundinamarca, calidad de vida El pasado 5 de junio en Funza se celebró el día de humedal el Gualí En este santuario ecológico cohabitan 18 familias de aves que de no ser cuidadas a tiempo entrarán en peligro de extinción Año tras año los habitantes de Funza se reúnen para celebrar el día de humedal el Gualí En la versión 2014 los invitados principales fueron los estudiantes de varios colegios funzanos El objetivo es sensibilizarlos por preservar las 18 familias de aves que habitan en esta zona El pasado 5 de junio en el municipio de Funza se celebró el día de humedal el Gualí En esta ocasión los niños y jóvenes de esta población tuvieron la oportunidad de acercarse a este importante parador ecológico y conocer más sobre él Que hay mucho bosque al lado y lo están contaminando Entonces es no contaminar, no botar basura Ya que en ellos encontramos mucha diversidad de especies Mamíferos pequeños, reptiles, peces y muchas aves vienen aquí para tomarla como alimentación Ellas se dispersan a otros lados y vienen aquí y se alimentan Entonces si vamos a contaminar estamos destruyendo tanto bosques como especies de aves Esta jornada les sirvió a los pequeños para conocer la difícil situación en la que se encuentra este delicado ecosistema que cuenta con más de 1200 hectáreas divididas entre los municipios de Tenjo, Mosquera y Funza Es muy triste ver este humedal de Funza grande y bonito, tan destruido Gracias a que las personas no lo cuidamos, todo el mundo no lo cuidamos, arrojamos desechos en él La jornada avanza con un recorrido de los estudiantes por el municipio Esto con el objetivo de generar conciencia en la comunidad sobre la relevancia del humedal para esta población ¿Por qué es importante conservar este tipo de ecosistemas? Este tipo de ecosistemas es importante conservarlos ya que es el agua la que nos permite que estos municipios y que la sabana de occidente no se inundan Porque estos ecosistemas son los que integran todo el agua que reciben la sabana de occidente Después de terminado el recorrido los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver una obra presentada por los jóvenes de la Escuela de Formación de Teatro del municipio Quienes también quisieron dejar un importante mensaje ambiental Yo pienso que el arte es un medio asequible, porque la gente le pone cuidado más que un comercial Ahorita con las campañas políticas digo no, el arte es más para los niños ¿Y cuál es el futuro de Colombia? Pues los niños Este tipo de actividades artísticas les permitió a los pequeños desarrollar su sentido de pertenencia hacia los recursos naturales de su municipio Es importante no arrojar basura al lago porque nos puede servir No arrojar desechos que puedan dañar nuestro medio ambiente y nuestra vida Al terminar la jornada los estudiantes recibieron una planta propia de esta región Como símbolo de su responsabilidad de cuidar el medio ambiente Con esto también se espera que este tipo de mensajes lleguen a todos los integrantes de sus familias Me parece muy importante este tipo de obsequios para nosotros los jóvenes De aquí nos enseña más a concientizarnos sobre cuidar el humedal Y pues lo voy a plantar en mi casa y espero que también mis compañeros lo hagan Para los próximos meses se tiene planeado que los jóvenes puedan visitar con frecuencia este tipo de ecosistemas La meta es que puedan conocer de cerca las riquezas naturales que tiene su municipio Y de esta manera recuperar la fauna y la flora típica de esta región De la mano o con la administración municipal Los colegios de Funza adelantan proyectos en pro de una educación ambiental Para salvaguardar las 1196 hectáreas del humedal El Hualí ¡Gracias!